que se llama Kennedy y le dijimos, afuera, lo que está afuera rugoso y mientras vas entrando a la casa, fino. Rugoso afuera, concreto expuesto, cemento pulido para el marco y la piedra más fina adentro. Hemos convertido el cerro en casa. ¿Cómo no va a ser bonito eso? Pura poesía. Seguimos, salimos de acá, esta es una foto durante obra, tomo esa foto, voy a mi oficina, hago esto en Photoshop, le digo al constructor, esto es lo que sigue, no hay planos, esto es lo que sigue, él me dice, vamos a enterrar, así, para ponerle pasto, yo le digo, no sé, de repente, pero así ha quedado. ¿Por qué? Porque hay pasto por acá, cuando haya cemento por acá, esto va a ser verde, entonces la casa siempre va a tener vino. Pura poesía. Luego, yo le ofrecí estas ventanas al dueño, estas eran las ventanas de su casa, y efectivamente cuando uno entra, se encuentra con esto, y encuentra Pumichu, que lo visitaba mucho en esa época, pero les juro por Dios que no copié Pumichu, simplemente pasó. Y si veo de más lejos, la casa es así, ese es el dormitorio bien austero, con poquito color, con cemento pulido de piso. El dormitorio principal, con la cama ya armada ahí, la conexión del dormitorio principal con el exterior, la conexión del dormitorio principal con el baño principal, ahí se ve el baño al fondo, falta el espejo. La conexión desde el baño hacia el dormitorio principal, con lo que sería el walking closet, que es esto, con estas cajas de luz tan lindas y que tendrán zapatos de diseño, no sé qué pondrán, y ahora resulta que cuando yo pienso, ¿qué pondrán ahí? No quiero que pongan nada. Entonces dice ya que con una escultura. Pero la pura verdad y la mera verdad de estas cosas, ¿falta 10 o 5? Ok. No, en 10 minutos la termino, voy a dar, yo puedo terminar rapidísimo. Bueno, ya no les cuento con la pura verdad de esto, pero... Porque iba a ser de adobe, en el plano pusimos 60 centímetros, la hicimos de concreto, nos sobraron 40 centímetros y por eso salieron todas estas cosas. ¿Qué son tan lindas? Esta luz del dormitorio principal entra desde la puerta, que no hay puerta. ¿Por qué no hay puerta? Porque hay un corredor de servicio, un corredor de privacidad, previo al dormitorio principal, que se ve desde el otro lado así, que nos lleva paralelo a la bajada a la zona social, la escalera trabajada en distinta materialidad. Asumimos que hemos encontrado una piedra y que le hemos esculpido, la separamos del concreto tarrajeado, el concreto tarrajeado lo separamos del concreto expuesto. Llegamos a la sala donde hay una doble altura, donde hay este elemento escultórico que contiene chimeneas, contiene duches, la parte de atrás es estructura y además escultura. Evidentemente esta es la chimenea masculina y esta es la chimenea femenina, que está en la parte de atrás, la chimenea femenina está hablando con la mesa femenina que se convierte en masculina cuando sale al exterior y se convierte en el barbecue, la mesa del barbecue, la mesa del barbecue se conecta con la terraza, la terraza con el horizonte. Ponemos cosas como esta para dividir lo que estaba enterrado, lo que estaba desenterrado y lo que estaba enterrado. La razón de poner esto es porque me gusta, no le encuentro ninguna razón, pero si tengo que justificar mis actos digo que está conectado al baño y que es bonito tener esas dos cosas. Además siempre me dicen, me dijeron que no me había dado cuenta que además tengo una foto magnífica porque el Apu está ahí, nunca me había dado cuenta, alguien de acá, ¿cómo se llama el loco que habla de las yactas incas? Quique Guzmán, Enrique Guzmán. Me dice, oye, ¿qué tal foto? Estaba justamente el Apu, no me había dado cuenta, pero sí. Así es como se ve desde ese lado, dos meses al año se vuelve verde solito, en este época está verde porque hay humedad, nadie riega ni nadie mantiene esta casa, se mantiene sola, es increíble, es casi, así está normalmente durante el año, así como hay estas entradas, hay estas verticales que llevan a este sitio, a este patio, este patio tiene la ventana más chiquita, la ventana más chiquita ilumina el cuarto más chiquito de la casa, de la chola. Y el cuarto de la chola, el cuarto de servicio, es el cuarto más chiquito, el menos importante, pero acá me salió una especie de altar, y es que es el homenaje que le hago a la nana, a mí me crió una nana Aymara, y siempre me preocupaba, y me crió a mis hijas también la misma nana, y yo nunca le hice nada, ningún homenaje ni nada, entonces cada vez que hablo, cada vez que presento esta casa, me acuerdo de esa vina y le hago el homenaje, este es el dormitorio de mi nana y pienso que estaría pensando. Bueno, salimos de acá, y esa es la parte alta de ese patiocito, donde hablo de que la arquitectura es la última capa de la naturaleza, lo más pegado al hombre, el patio de ingreso, la bajada hacia la casa, el ingreso masculino a la izquierda, el femenino a la derecha, el masculino y el femenino, entro a la casa con el lado femenino, la entrada de la casa, veo desde la entrada que me atrae, veo eso, veo esto, nuevamente veo Puduchuco, veo la parte alta, ingreso, cuando estoy acá veo el lado izquierdo, y esto es lo que veo, es lo que hemos visto.